Una vez cumplidos los dos primeros años de legislatura, la consejera de Agricultura y Ganadería ha querido hacer balance, ante los grupos políticos de las Cortes, de los objetivos cumplidos por su consejería. Los compromisos de la legislatura se dividen en seis grandes objetivos. Rejuvenecimiento del sector, aumento de la productividad y la competitividad, equilibrio de la cadena de valor, calidad como hecho diferencial de los productos de Castilla y León, investigación y aplicación tecnológica y, en sexto lugar, la igualdad y la participación de la mujer en el sector agrario y agroalimentario. Para alcanzar estas metas, la consejería de Agricultura ha elaborado, entre otras medidas, el nuevo mapa de formación agraria y agroalimentaria. Esta herramienta facilitará el conocimiento de la oferta formativa y en él se podrán visualizar todas las acciones dirigidas a las actividades agrarias y agroalimentarias que se ponen al servicio del sector, tanto la actividad reglada como no reglada y en niveles universitarios y no universitarios. En esta legislatura se han creado las plataformas de competitividad productivas agroalimentarias de Castilla y León, que incluyen compromisos con el sector productor y el transformador. Hasta el momento se han puesto en marcha ya las plataformas de vacuno de leche, formalizada el 17 de diciembre de 2015 en plena crisis láctea, la del ovino de carne y leche, 4 de julio de 2016, la de dinamización agroalimentaria para el vierzo, 24 de marzo de 2017, la vitivinícola 14 de junio de 2017, la de agricultura ecológica. Y antes de que finalice este año, una vez que la hemos consensuado ya con el sector, formalizaremos la de la remolacha azucarera tan estratégica para esta comunidad autónoma una vez liberalizado el mercado de azúcar en Europa. Además, en el debate de la región del pasado año, el presidente Herrera se comprometió a elaborar el mapa de infraestructuras agrarias de Castilla y León. Su desarrollo supondrá una inversión de 600 millones de euros y beneficiará a 19.000 explotaciones. El mapa, sin duda, otro de los cuatro pilares estructurales que precisaba el sector, permitirá alcanzar tres objetivos, la productividad y competitividad, al mejorar la rentabilidad de las explotaciones, o multiplicar las funciones y usos potenciales del suelo rústico, objetivos socioeconómicos, al permitir importantes ahorros y mejorar el nivel de vida de los agricultores y ganaderos, favoreciendo la incorporación de jóvenes al sector, y objetivos de sostenibilidad ambiental, al mejorar la eficiencia en el uso de agua y el ahorro energético. Las condiciones climatológicas están condicionando las cosechas en todo el país, por ello la política de seguros agrarios es prioritaria para muchos agricultores. Hemos iniciado en esta legislatura un cambio importante en esta política, con un gran esfuerzo económico, recuperando financiación, abonando importes ayudados de campañas anteriores, como ya he indicado, y además, este mismo año, se lo anuncio ahora, recuperaremos el descuento directo en la formalización de las pólizas y simplificaremos todos los trámites de las solicitudes de ayuda, tal y como desean los propios agricultores y ganaderos, y así nos lo han hecho saber. Las plagas, como el incremento de Topillo, también son otro de los problemas por los que debe atravesar este sector. Viendo la recurrencia de la afección de estas poblaciones de roedores, quiero aprovechar para anunciarles que próximamente vamos a disponer de un marco normativo de acción preventiva directa frente al Topillo Campesino en la agricultura de Castilla y León. En esta legislatura también han visto la luz, o lo harán en los próximos meses, el defensor de la cadena alimentaria, la red de explotaciones y el observatorio de precios, además de los nuevos corazones más sabor de tierra de sabor y su distintivo internacional. Gracias. 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 Gracias.